Estamos expuestos a vómitos, sangre y heces sin protección son algunos de los mensajes escritos en las pancartas de los casi 200 trabajadores encargados de la limpieza de las cabinas de los aviones en el aeropuerto de la Guardia en Nueva York, quienes se declararon en huelga asegurando temer por su salud frente a la posibilidad de ser expuestos al virus del ébola. En los aviones vienen muchas sustancias del cuerpo humano, como por ejemplo, hay personas que vomitan en los aviones y uno no sabe que tiene esa persona y ese vómito hay que limpiarlo. Rafael Mercedes, quien hace parte del grupo de trabajadores de la compañía AirSurf, contratista de la aerolínea Delta, insiste que no han recibido el entrenamiento necesario para evitar un posible contacto con el virus del ébola de estar presente en una de las aeronaves que limpian. Esto del ébola ha acrecentado nuestra preocupación, entonces ahora queremos que los empleadores que son los encargados de dar training para nosotros poder tener la prevención de cómo utilizar nuestro equipo de seguridad siempre y cuando lo tengamos, cuando no lo tenemos. Evidencia de ello, explicó Kevin Gangay, son los incidentes de los que ha sido testigo. He visto como alguien fue rociado cuando estaba limpiando el contenedor del baño afuera del avión, vi cómo le cayó orina, heces, y creo que la semana pasada alguien se pinchó con una aguja y lo tuvieron que llevar corriendo al hospital. Por ahora se espera que alrededor de 150 viajeros sean revisados y se les mida la temperatura diariamente por las autoridades al llegar a aeropuertos como John F. Kennedy, como medida de precaución para aquellos que llegan de Guinea, Liberia y Sierra Leona, aviones que sus trabajadores insisten no limpiarán hasta que tengan las garantías necesarias. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.